En todo este mundo que estamos viviendo y cómo se están matando entre reos y todo lo que se ve. Mario Carrillo, hay una pregunta y esta para comenzar. Gracias por aceptar este diálogo con la gente de la WQ. ¿Esto de los enfrentamientos dentro de las cárceles entre reos puede bajar? ¿O hay el peligro, como dicen algunos y dice Hernández, el ministro de Defensa, que no se descartan de otros enfrentamientos? ¿Y cómo parar el mismo? Mario, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y siempre será un honor compartir este espacio con ustedes. Sí, yo considero que el tema del sistema penitenciario no ha terminado. Es más, aún no se tiene el control del centro de privación de libertad en el litoral. ¿A qué me refiero? Porque vemos que ya hay el ingreso de la fuerza pública, pero aún no se nos ha presentado aún el armamento, la munición, los explosivos que hay dentro de este centro de privación. Porque las autoridades hablaron de una guerra. ¿Dónde está todo ese armamento? Hay otra demostración más, y me voy a referir al tema ya del secuestro de la hija de Asfío. Alrededor de las 22 horas del día de ayer fue liberada, liberada, no rescatada, liberada, fue entregada por sus captores. Entonces, ya deja unos mensajes a la opinión pública, a la fuerza pública, a las autoridades de qué es lo que está sucediendo. Y a la medianoche ya hay un tipo rueda de prensa, porfito, indicando qué es lo, informando de lo que ha pasado. Y luego hay otro videotipo, declaraciones. Miren, entonces, cómo se van alineando las situaciones, las comunicaciones, cómo se va armando la situación del control del centro de privación, que todavía hay celulares en funcionamiento, internet, comunicaciones. El tema es complejo. Ahí hay un mensaje. Yo lo que considero es que hay una negociación entre las bandas. Y lo vuelvo a repetir. Yo lo que considero es que hay una negociación entre las bandas. La cantidad de muertos en el centro de privación del litoral, como la semana pasada conversamos, fue del área de transitoria. Gente que no pertenecía a ninguna de las bandas. Aquí hay algo más complejo. No subestimen a la amenaza. Allá hay que hacer un trabajo mucho más profundo que lo que se está haciendo supecialmente. Claro, eso es lo que estamos viendo en estas últimas horas. No sé, Mario, si usted ha visto, ha escuchado y ha visto las declaraciones de la chica Michelle Macías, ella y la otra compañera recientemente liberadas. Nosotros hacíamos una opinión aquí, pero no se la ve asustada. No se la ve así como cuando alguien sale después de estar retenida. Y conté una historia mía hace años, cuando me apuntaron, me tenían que 20 minutos que me iban a asesinar. Cuando uno sale de eso, cuando le apunta, porque la chica dice que le apuntaron con armas, todo eso, pero se la nota fresca. Ah, y cuando uno sale de esto, tiene hasta lo que yo decía, esto de la persecución. Vaya, pues se me está escapando. Delirio de persecución, que lo tuve seis meses y tuve que tratarme con un psicólogo, con psiquiatra inclusive. ¿Qué ve, qué escucha usted, Mario, en esas declaraciones de Michelle Macías? Sí, hay varias situaciones que hay que profundizar en la investigación. Es una chica joven que se ha creado en un ambiente, considero bastante, no atípico, no típico, sino en un ambiente atípico, con una familia, con problemas, como lo de la situación del padre, que está en un centro de privación de libertad, que es uno de los líderes de una de las bandas, que deberán, tendrán sus persecuciones, sus problemas familiares. Pero dentro de todo esto, yo coincido totalmente con usted. Es un semblante que no se asemeja a una persona que ha sido cuatro días secuestrada, sea lo que sea, y condiciones que a la condición humana no son las normales y que afectan. Se le ve ahí con un suero, tampoco se le ve en su rostro algún signo de complejidad, de anormalidad. Dice que no ha sido abusada, qué bueno. Pero hay que seguir con las investigaciones, hay que hacer un trabajo muy profundo con psicólogos también, los investigadores muy profesionales de la Policía Nacional. La UNAS es una de las mejores unidades de la Policía Nacional y eso nos ha dado muestras a cada instante dentro de los secuestros. Pero en este tema en particular, yo veo muchas aristas que hay que cerrar el círculo. Ya. Mario Carrillo, exdirector de Rehabilitación Social. Estas declaraciones de Fito, calmado, tranquilo, dentro de la penitenciaría, dice que ha estudiado y todo eso y busca un acercamiento y que de su parte no va a haber venganzas, etcétera, etcétera. Y habla de la unidad, de la paz, de la tranquilidad. ¿Le creemos a Fito? Yo considero y repito nuevamente, no hay que subestimar la amenaza. Estamos enfrentándonos a algo muy grande y peculiar. Y hace semanas atrás, en cambio, se conocía de que el señor Fito ingresó una señorita, pasó varios días en el centro de privación y fue queriendo sacarle de este centro de privación uniformada de guía penitenciaria. Incluso ahí, por ahí, hay algunos problemitas con algún señor funcionario en el grado de general de la Policía Nacional y de un mayor de la Policía Nacional. Están en investigaciones. El tema es complejo. Hay que hacer una investigación muy profunda. Y él habla, por supuesto, incluso termina felicitando a ciertos miembros de la Policía Nacional, a ciertos miembros, no a unidades. Entonces, hay un tema complejo que hay que analizarlo e investigarlo más profundamente. Claro. Estacionémonos un poco en el tema, en lo que necesitan los reos. Esta es la otra parte. ¿Por qué con una comida mala, con un sistema de salud que no funciona, con el hacinamiento, con toda la porquería que hay ahí alrededor de ellos? Es una especie de que se van alimentando día a día a día. Es como que no los toman en cuenta. Es como que son, no, ni los animalitos, porque los animalitos ahora son bien tratados, pero que fueran lo peor. Es decir, que no nos ponemos tampoco en la piel de ellos. Como que las autoridades dicen, bueno, allá, perdón el término, Mario, que se jodan. El tema es que es una desatención del Estado ecuatoriano, las responsabilidades del Estado ecuatoriano. Y en el reglamento de rehabilitación social habla del organismo técnico. Pero este organismo técnico no solamente es el SNAI y la fuerza pública. Está totalmente equivocado. Ahí hay responsabilidad, ahí existe responsabilidad del poder ejecutivo, legislativo, judicial y participación ciudadana. Es de todos la responsabilidad. Ahí hay, en los ejes de tratamiento, como conversamos la semana pasada, confluye el Ministerio de Finanzas para los Recursos, el de Salud, el de Cultura, el de Deportes, el de Educación, el de Bienestar Social. Mire cuántos ministerios se van involucrando. Ahí influye todo el sistema de justicia. El Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Derechos Humanos, Cruz Roja, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo. Mire cuántas instituciones están directa o indirectamente relacionadas con la rehabilitación social. ¿Cuál es el trabajo coordinado? ¿Cuál es ese rumbo estratégico? ¿Cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo? ¿Dónde está la línea base bien establecida? Eso es dónde está el portafolio de inversiones. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Dónde está la rehabilitación social? El tema es que hace falta involucrarse con la responsabilidad que se tiene cada una de las instituciones. Este gobierno, con decisión política, debe juntarles y exigirles que hagan este trabajo unas mesas técnicas y de trabajo, y que presenten un plan integral para la verdadera rehabilitación social, lo cual no ha existido desde el inicio mismo del sistema penitenciario. El tema es, ahora sí, hacer lo que tenemos que hacer. Qué bueno, con la visita del presidente de Colombia el día de ayer, la experiencia, las lecciones aprendidas de otros países, la cooperación internacional es importantísimo, pero acá también hay que aterrizarlos en nuestra realidad, en nuestra idiosincrasia, en nuestro escenario. Eso es importante también que hay que decirlo, porque las realidades de otros países son de otros países. Acá estamos viviendo nuestra realidad, y contra eso hay que enfrentarse, pero con decisión, pero asumiendo los retos que corresponden a todos los organismos e instituciones que están directa o indirectamente relacionados con la rehabilitación social. Un tema que quedó flotando la semana pasada es la impunidad. ¿A qué me voy a referir? Conversamos de la situación del 12 de noviembre en la noche, que fue atacado a los pabellón 2, donde hubieron 10 fallecidos en el pabellón 2, pero el resto fue de transitoria. Yo hacía un símil con lo que había pasado en Cotopaxi, con la etapa de transitoria, ya que ahí hay gente que estuvo y nunca pisó pabellón, y cuando alguien se le mandó a pabellón le siguió a juicio al director. El tema es complejo porque también existe por ahí un acuerdo ministerial, que también conversamos la semana pasada, que cobija todo esto. Pero el tema va más allá, porque también existen unos videos, unos videos en redes sociales, donde hay una visita de una PPL a otra PPL dentro de la etapa de transitoria. Y la Fiscalía de Fragrancia de Latacunga conoce de esto y solicita los videos y todos los elementos de juicio. Y la pregunta es, primero, ¿qué se hizo? Porque en el Reglamento de Rehabilitación Social habla de la disciplina y también tiene, adentro de las fronteras de los Centros de Privación de Libertad, existen delitos, indisciplinas, inconductas, y tiene que ser sancionado con delito o con el Reglamento de Disciplina, porque le hablan de faltas leves, graves y gravísimas. ¿A qué me voy a referir? Cuando se sanciona disciplinariamente faltas gravísimas, las personas privadas de libertad ya no tienen derecho al beneficio penitenciario. Entonces, con este acuerdo se da paso a la impunidad y todo lo que se haga dentro de los Centros de Privación de Libertad no pasa nada, igual tengo derecho a mi beneficio penitenciario. Entonces, todas las muertes, ¿dónde van a quedar? Todas las inconductas, ¿dónde van a quedar? Todas las indisciplinas, ¿dónde van a quedar? Esto hay que investigarse. Correcto. Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Comisión de Seguridad y Soberanía de la Asamblea, Contraloría General del Estado. Vayan, investiguen si es que lo que está diciendo el Coronel Carrillo es verdad. Les invito a que lo hagan. Establezcan responsabilidades por acción o por omisión. Ahí no son responsables solo los PPLs que apuñalaron a sus compañeros. Ahí son responsables los que permitieron esto, los que ayudaron a hacer esto. Gracias, Mario Carrillo, Coronel en Servicio Pasivo, exdirector de Rehabilitación Social por este tiempo que se ha tomado la semana pasada y está. Un abrazo a la distancia y seguiremos en cualquier momento hablando. Gracias, Mario, por aceptar el diálogo. Un gusto. Recuerden, sin seguridad no hay desarrollo. Sí, señor. Si no innovamos y seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Por lo tanto, hay que cambiar el chip mental, hay que romper, hay que pensar, romperse las cabecitas para ver cómo se puede enfrentar esta amenaza y no hay que subestimarla. Es de gran poder criminal y de gran economía ilegal. Con eso es facilito comprar conciencias. Un buen día y a la orden. Gracias. Vamos a la pausa ya.